Estamos delante de Miguel Bernal Montes. Claro, yo le digo a cualquier persona oye, ¿sabes quién es Miguel Bernal Montes? Y posiblemente diría, no, no tengo ni idea, no sé quién es. Pero luego decimos MyCrad y la gente se queda, MyCrad. Cuéntanos, ¿quién es Miguel Bernal Montes? Bueno, Miguel Bernal Montes soy yo, sería la persona, el youtuber que está detrás del canal de MyCrack, que actualmente, aunque no resuene mucho, es el canal con más suscriptores de toda España y también el más visto de toda España. Lo que pasa es que se enfoca a un público joven, sobre todo a niños, así más familiar. Entonces me conocen los niños y sus padres, por supuesto. Siempre me dicen cuando me los cruzo por la calle, tú eres el perro amarillo que gritas mucho, quita tu canción de Spotify, que me la pone el niño en bucle en el coche. Dicen que eras un niño muy creativo, muy inquieto y que tus anécdotas darían para escribir muchísimos, muchísimos libros. Cuéntanos, ¿cómo era ese niño creativo e inquieto? Yo, una cosa que ha marcado mucho, sobre todo mi infancia, es que yo de pequeño, y actualmente, tengo un déficit de atención con mi proactividad. Entonces, claro, esto marca mucho lo que es el comportamiento y la conducta. Mis padres de pequeño me llevaban a psicólogos, me llevaban a ver si veía bien, si escuchaba bien, porque es lo típico del niño que no hace caso en clase, que es muy rebelde. Luego le caía muy bien a los profesores, porque era como el alumno más divertido, pero eso no quitaba que hacía muchas travesuras, siempre actuaba sin pensar, molestaba muchísimo, era muy pesado, pero sin malicia. Y entonces, claro, de aquí vienen todas esas anécdotas, porque a lo largo de mi vida, es que de verdad que mi vida ha sido como un montón de ocurrencias una tras otra, que siempre, bueno, que salgo a comer con mis padres o con amigos, pues siempre hay alguna anécdota nueva por contar. De niño adolescente, en adolescente te enamoras del mundo de la magia, del mundo de la magia, y empiezas a estudiar magia con uno de los grandes, grandes, ya no solamente de ese país, yo creo que del mundo entero, como es Tamariz. Cuéntanos el porqué te enamoras del mundo de la magia y el porqué empiezas a estudiar en la escuela de Juan Tamariz. Claro, el inicio en sí no lo sé, pero yo siempre me ha encantado el hacer show, el hacer espectáculo, el llamar la atención, siempre he sido muy inquieto, y me ha llamado mucho, pues no sé, la atención, el poder crear algo artístico y mostrarlo. Entonces, unas navidades, mis padres me regalaron un kit de magia, la típica caja esta borrás, que parece que no, que no se puede hacer nada con ello, pero es una cosa increíble. Lo que pasa es que hay que leer las instrucciones. Entonces, en esta ocasión, este kit venía con DVDs. Entonces, claro, como era algo que podía ver, de repente me encontraba con que estaba haciendo magia y que hacía aparecer y desaparecer pañuelos, hacer aparecer una carta que alguien había pensado. Y claro, ver a asombro de la gente me hizo enamorarme de eso, de esa habilidad que tienes para contar historias, hacer sentir cosas a la gente, emocionarse. Y fue por ahí cuando conocí, a través de vídeos de YouTube, que existía un mago español llamado Juan Tamariz, que me parecía increíble, su sentido del humor, su habilidad, y que no es solo uno de los mejores magos del mundo, sino de la historia. Y bueno, al saber que tenía una academia aquí en Madrid, para decir, la academia es de su hija, pues me apunté, mis padres siempre me han intentado para mantenerme concentrado e intentar apuntarme a ciertas actividades. De ahí también las anécdotas que puedo ir diciendo, y una de esas fue esta. Me dijeron, a lo mejor si se enfoca en la magia, pues, no sé, desarrolla más su habilidad de concentración, aprende cositas, y bueno. Graduado en biotecnología y una auténtica pasión y locura por la ciencia. ¿Por qué en biotecnología? Claro, no sé, a mí, pese a que era muy mal estudiante, claro, al final todo esto se deriva un poco de... ¿Cómo...? O sea, es difícil de explicar, ¿no? O sea, aunque yo era mal estudiante, sacaba malas notas, no es que no me gustara aprender las materias, simplemente es que a lo mejor no estaba... enfocándolo de la forma correcta, ¿no? Entonces, a mí me encantaba ver documentales, me encantaba muchísimo, pues, todo lo que es ciencia, ¿no? El cómo funcionan las cosas y especialmente a nivel biológico, cómo todo puede existir y puede estar vivo, ¿no? Cómo funciona. Entonces, fue por ahí que descubrí que existía una carrera que era biotecnología que consistía en utilizar los mecanismos de la vida para hacer cosas que son útiles. O sea, lo que normalmente haría una máquina, un coche, tiene un motor que por gasolina, por combustión, pues se puede mover, pero es muy ineficiente, contamina, crea CO2, se desprende de calor. Claro, nosotros con un trozo de pan podemos movernos también, no necesitamos quemar gasolina. Entonces, consiste en eso, en cómo, si la vida puede hacer esto, cómo hacerlo de forma biológica y no de una forma más mecánica o química. y es algo que me parecía increíble. Entonces, me metí ahí de cabeza a la carrera sin saber dónde acabaría, no sabía si sería emprendedor, docente, tal vez investigador, pero bueno, yo me metí ahí. Me apasionaba. Pasas de ser un futuro mago en la escuela de Tamaril a crearte y ser el gran mago, el gran mago de los niños. De más de 40 millones solamente ya de seguidores en YouTube, acabas de desbancar prácticamente a dos de los grandes de YouTube que eran los números uno en España al menos, tú estabas en el noveno lugar y del noveno has pasado al número uno. ¿Cómo se desbanca a tus colegas, a tus compañeros y qué tienes que tener para que tantos millones y millones de niños te sigan? ¿Cómo conviertes la magia de Tamaril en la magia de YouTube? Yo creo que todo al final es como un camino que vamos siguiendo, que todo nos lleva donde estamos hoy. Entonces, me gusta mucho que hayas sacado el tema de la magia porque yo creo que la magia, la universidad, todo ha influido en donde estoy aquí por mi forma analítica de ver el mundo, lo que he aprendido. En magia aprendí cómo llamar la atención, llevarla a un sitio, manejarla. ¿Sabes cómo se juega a nivel de show con la atención del espectador? Luego, en la universidad no solo hice mi carrera, también estaba apuntada a muchos clubes de estos universitarios. Hice debate, aprendí a trabajar de forma multidisciplinar porque yo era un biólogo pero que hablaba con abogados, con ingenieros, con informáticos para defender posturas de debate. También estuve en un club de generación empresarial donde aprendí cómo crear tu propio negocio, hacer planes de negocio, todo esto, financiarlos, marketing y por último, también una cosa muy importante, pues en la universidad aprendí, porque también tiene un componente muy fuerte de emprendimiento, pues cómo sería el proceso para crear eso, junto con el emprendimiento una empresa. Perdón, si me lía un poco, ¿vale? Estamos ahora mismo con ese niño que de niño podía haber escrito muchísimos libros con sus hazañas, con sus parrerías, con sus tesuras y ese niño se volvió loco por el mundo de la magia porque él no sabía que la magia le iba a llevar a ser el número uno como YouTube en España y de pronto MyCraft, MyCraft, MyCraft que va a salir de la ficción a la realidad. Cuéntanos ese fantástico proyecto que tienes ahora entre manos y que vas a hacer una gira por más de 20 escenarios españoles y después de España tienes ya planificado ir con este espectáculo América y Latinoamérica. Lo que nos gustaría saber y lo que a mí me impacta es cómo esos personajes de ficción van a salir a un escenario a la realidad con actores, con personajes de verdad. Sí, o sea, para mí es algo que me hace muchísima ilusión porque claro, estos personajes aunque sean, como bien has dicho, de ficción realmente forman parte de mí, son interpretaciones muchas mías, cosas que he creado y para mí es como si fuesen reales. Entonces, en cuanto empiezas a crecer en YouTube, empiezas a ganar fans, enseguida empiezas a tener la posibilidad de hacer ciertas actividades, ciertos proyectos como libros, series y en este caso pues este show, bueno, me gusta más llamarlo un espectáculo que es algo increíble porque claro, es como llevar la idea de hacer una película o un concierto pues al público, a lo que es, a la gente, llevar lo que yo hago a través de la pantalla a un entorno real. El proceso, bueno, es obviamente muy complejo y ahí le tengo que dar las bases a muchísima gente que ha confiado en mí y que me ha ayudado a hacer lo posible y bueno, perdona, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo van a salir esos personajes de la realidad a la ficción? ¿Cómo tienes preparado este proyecto? ¿Cómo van a salir esos castings? Lo más curioso es que mi idea inicial de hacer una película porque yo, por mi trabajo, por tener que estar creando de forma constante contenido, yo no podía acudir a un sitio a estar presencialmente haciendo un show. Por eso, por ejemplo, decía que es una película y un concierto a la vez. El concierto no podía hacerlo yo, la película sí. Entonces surgió esta idea que es, vale, si hacemos como un show, en el que yo presencialmente no esté, pero sí. ¿Cómo? Pues juntando medios tradicionales, que sería una obra de teatro, con una película. La obra de teatro detrás va a tener una pantalla gigantesca que se ha hecho de forma, o sea, únicamente exclusiva para este show, es una tecnología increíble, en la cual, pues se va a poder ver a los personajes que nosotros interpretamos en los canales de YouTube, los vas a poder ver allí, interactuando con actores reales que están sobre el escenario. Y no solo eso, sino que además, estas animaciones van a salir de la pantalla, literalmente, y van a pasar a ser otros actores. Y la idea de toda la obra es muy original y muy divertida porque jugamos con eso de que las animaciones tienen nuestras voces. Es que, claro, cuando salen de la pantalla, por la trama, los personajes han perdido su voz y necesitan recuperarla. De tal forma que tenemos unos actores que de verdad se van a sentir con la libertad de poder expresarse, hablar con el público interactuar y, bueno, hacer una historia muy divertida en la cual la gente que vaya a verlo, el público, va a sentirse parte de esa historia. O sea, esa gente participa, está dentro de la obra. Los personajes, incluso las animaciones, interactúan con ellos y es una cosa muy loca y muy divertida que me ha parecido genial. ¿Crees que como YouTube has roto con los esquemas de los demás compañeros tuyos ya que tú has conseguido algo que quizás no hayan conseguido algunos de tu propia competencia, ¿no? Que es traspasar los muros, crear la ficción en una necesidad cultural para los niños y en esa animación que está enriqueciendo a esos millones de seguidores que te siguen. Tú no eres un YouTube habitual sino que eres algo excepcional puesto que a ti los niños que te siguen les está enriqueciendo de una manera completamente cultural. Algo no muy habitual entre algunos compañeros y colegas tuyos. Sí, a ver, yo considero que lo que hago es muy, muy disruptivo y por eso creo que he podido destacar y sobresalir entre los demás, pero tampoco soy un caso único. O sea, he roto barreras pero también hay que decirlo que lo hago al nivel de mi público, ¿no? Fundamentalmente me siguen niños, es un público más familiar entonces estas barreras pues suelen ser eso, obras de teatro, libros, pero por ejemplo tenemos al grande de Ibai que rompe otras barreras, hace un evento gigantesco que lleva a un estadio de fútbol donde hace una pelea de boxero. Bueno, en mi caso lo que sí que has comentado que me parece importante de decir es que siempre desde un inicio he tratado de transmitir valores y principios en los que yo soy muy creyente como es luchar por tus sueños, no rendirse, la humildad y eso siempre, esos mensajes siempre intento meterlos dentro de mis vídeos pues soy consciente de que muchos niños los ven aunque siempre digo y siempre aclaro que yo no soy un canal educativo ni nada por el estilo aunque sé que tengo que me ven niños y tengo esa responsabilidad al final son los padres los que tienen que controlar qué cosas ven sus hijos y que les quieren enseñar. Hablando de los padres, ¿qué mensaje es el que le darías a los padres? Porque la mayoría de los padres no saben quién es Minecraft, no saben quién es Smile, pero sin embargo sus niños y sus hijos o sus nietos sí que lo saben. ¿Cuál es el mensaje que tú le darías a ellos? Ese mensaje educativo que muchas veces los propios padres no lo tienen porque lo primero que hacen es darle un teléfono móvil al hijo para deshacerse de ellos, deshacerse en el sentido de te doy un teléfono móvil ve ahí lo que te dé la gana pero a mí no me molestes. ¿Crees que los padres están a falta de mensajes educativos sobre todo a la hora de enseñar a sus hijos? Sí, al final yo creo que no existen malos hijos sino malos padres pero vamos que esto no es algo que a mí competa y es un mundo que para mí es conocido. Sí que les diría que protejan a sus hijos porque sobre todo el peligro de darles un teléfono móvil y que puedan acceder a redes sociales es que se quedan expuestos a un mundo con muy poca moral donde la gente tiene el anonimato por bandera y puede hacer cualquier tipo de ataque de forma gratuita sin ningún coste ni ninguna responsabilidad entonces que les dejen elegir qué es lo que quieren hacer y qué es lo que quieren ver por esas redes o YouTube que respeten sus gustos pero que siempre pues tenga un ojo echado encima para protegerlos para vigilar pues dónde se meten porque al final son niños que tengan cuidado más de 20 ciudades en España una gira por América y Latinoamérica que también está esperándote cientos de miles de niños que están ansiosos ya por estar en esos en esos patios de butaca en esos auditorios en esos palacios de deporte donde se va a estrenar esta próxima producción qué espera de ella qué esperas de ella perdona y ese mensaje para los niños que están ansiosos de ver cómo tu serie salta de la ficción a la realidad bueno yo por lo pronto la acogida no sé cómo será porque creo que es la primera vez que se hace algo así cuando saqué mi primer libro ya habían ya se habían roto todos estos estereotipos ya había muchos youtubers que habían sacado sus libros y no teníamos dudas de que íbamos a a romperla con los libros y tenemos una de las sagas infantiles más vendidas actualmente bueno no solo de España sino de todo el mundo de habla hispana pero bueno con esta obra no sé qué expectativas tener yo de verdad espero que vaya muy bien que la acogida sea muy buena y que podamos seguir haciendo giras pues no solo por más países sino que se repita que cada año volvamos a repetirla actualizando la gira o sea el sol con un guión todavía más completo con más canciones porque es un musical y bueno para los niños y los padres que vayan a verla porque esta obra yo no me canso decir que es una cosa familiar que yo creo que lo puede disfrutar todo el mundo solo decirles que de verdad le hay una oportunidad porque es una cosa brutal de la cual el público se va a sentir parte y a esos niños que son muy fans y que les gusta mucho todo lo que hago yo en Youtube tener la oportunidad de conocer por así decirlo en persona al personaje de Mike a ese perro amarillo interactuar con él yo creo que no tiene precio Miguel Bernal Monte Mike Crack Mike muchísimas gracias nada a vosotros gracias gracias gracias